Buenas tardes, por presentarnos un poquito y distinguernos, yo soy Pilar, ella es Carolina, por dar algún dato más, aunque puede ser que se nos confunda por el acento, ella es uruguaya, yo andaluza, y somos las dos desarrolladoras de Odoo en Tecnativa. Y como bien han dicho, vamos a presentar hoy un módulo que importa PDF y crea registro a partir de los documentos PDF. Y va a comenzar mi compañera la presentación, y luego cuando me dé paso ya continuaré. Buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos. Odoo actualmente cuenta con la funcionalidad de importar PDF, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Se encuentra restringido solamente al modelo de facturas? Desde Tecnativa hemos desarrollado un módulo que nos permite importar PDF desde cualquier modelo de Odoo, contemplando cualquier estructura de PDF. ¿Cuáles son las ventajas que esto tiene? Bueno, obviamente vamos a mejorar el tiempo de procesamiento de datos de las personas, porque al poder importar los PDF, ya nos van a generar registro de cualquier parte del sistema. Podemos seleccionar más de un archivo y esto nos crea los registros de forma automática. Y podemos tener distintos formatos de PDF, y esto lo va a procesar también de forma automática, que luego vamos a entrar en detalle cómo sucede la magia. Y podemos tener distintos formatos, y estos formatos son parametrizables también por el usuario. Bueno, ¿en qué caso lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar tanto para importar pedidos de compra, de venta, facturas de clientes, facturas de proveedores. Y como se puede aplicar a cualquier modelo Odoo, no tenemos, digamos, límites de aplicabilidad. Entonces, por eso presentamos algunos ejemplos para que vean cómo funciona el módulo. Para configurarlo, se introduce dentro del módulo el concepto de lo que son las plantillas, que las plantillas, digamos, es para el reconocimiento de datos que tenemos contenidos dentro del archivo. A continuación, Pilar nos va a mostrar algunos ejemplos prácticos de cómo realizar esa configuración. Y bueno, para importar, simplemente son tres pasos. Como vemos acá en la imagen, vamos a entrar a cualquier sección del sistema. Dentro del botón de favoritos, incorporamos un botón que se llama Importar PDF, y ahí se nos va a abrir un asistente, donde nosotros vamos a poder seleccionar uno o más archivos para poder importarlos. Y ahora, a continuación, Pilar nos va a comentar los ejemplos de aplicabilidad. Bueno, yo no tengo el micrófono tan chulo como ella, así que a ver si no se me va... Bueno, a continuación os voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso, hemos utilizado los ejemplos de compra y venta, la importación de PDF para estos modelos. Bueno, va a ser algo súper rápido y en bucle, pero la chicha viene a continuación, está bien detallada y yo creo que va a ser bastante claro. Bueno, aquí se puede ver un ejemplo de importación de una compra. Bueno, parece que va bien, se está importando el PDF. Bueno, podemos ver que ahí en el lateral aparece ya en el chat, parece que se ve un poquillo borroso. Bueno, en el chat aparece un aviso, que a continuación, como ya he dicho, lo detallaré y se verá claramente el aviso en que consiste. Y nada, pues este sería un ejemplo de compra. A continuación vamos a ver un ejemplo de ventas. Igualmente, nos vamos a favoritos, seleccionamos los archivos. Permite seleccionar no solo uno, sino que varios archivos a una vez, para importarlos todos de una vez. Que a la hora de importar mucho volumen de datos, pues es una ayuda. Y podemos ver que crea los correspondientes registros de los dos documentos que se han importado. Continuamos. ¿Y qué pasaría si no hubiese plantilla definida para el documento que se va a importar? Que anteriormente ha explicado mi compañera el concepto de plantilla, pero ahora entraremos también en más detalles. No pasa nada, simplemente sale un mensaje de aviso de que no se ha encontrado plantilla para ese documento. No se nos rompe nada, podemos seguir trabajando. Bueno, pues entramos a lo que es la personalización de las plantillas. Antes de importar los archivos, evidentemente hay que tener definida la plantilla, porque si no, UDU no va a ser capaz de reconocer los datos contenidos en el documento. Los usuarios de este módulo pueden personalizar las plantillas. Cada documento, por ejemplo, un cliente te puede mandar una factura con una especie de estructura, otro cliente te manda otro documento con otra estructura totalmente diferente, una cabecera, unas columnas, todo diferente. Entonces, personalizando las plantillas, nos permite que UDU reconozca todos los tipos de documentos que queramos importar, pero claro, tenemos que tenerlas definidas previamente. A parte también, pues las plantillas sirven para localizar, como ya he dicho, aunque suene redundante, los datos en donde se encuentran cada punto de cada documento de cada cliente, dónde encontramos qué dato, dónde y tal. Bueno, esta herramienta está en ajuste, en técnico, en el apartado de importador de PDF simple y plantillas, ahí accedemos y encontramos la herramienta de definición de plantilla. Este sería el formulario que aparece al crear una plantilla, está ya una plantilla definida, con un nombre identificativo para saber de qué cliente o qué documento hace referencia. Tenemos el modelo principal para el cual se va a importar el dato y el campo hijo, que es para decirle de este modelo vamos a coger estos datos. En este caso, pues las líneas del pedido, las vamos a coger del documento. Y luego, muy importante, cada plantilla tiene que tener un patrón de autodetección definido, porque así es como sabe UDU, este documento corresponde a esta plantilla. Normalmente, cada documento suele tener una parte única, el nombre de la empresa o el nombre del proveedor o, no sé, podemos encontrar algo identificativo y esto es lo que va a hacer que UDU reconozca que esta plantilla es de este documento. Luego tenemos la definición de línea, que es dónde está cada dato y hay que decirle, pues está aquí, o está en la cabecera, está en las linas. Ahora vamos a ver diferentes tipos de líneas definidas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte de la izquierda, vuestra, una línea definida que le dice, en la cabecera vamos a encontrar el proveedor. En este caso, podríamos definir un patrón, pero en este caso no está definido porque el tipo de valor va a ser siempre fijo. Puede ser variable, puede ser fijo, en cuanto a que podemos tener un documento para distintos proveedores o tener distintos documentos para distintos proveedores. En este caso sería un proveedor fijo, siempre va a ser el mismo, por eso no hay patrón definido. Luego tenemos, en la parte de la derecha superior, que no veo, desde aquí bien, tenemos las líneas que hacen referencia al producto, dónde va a encontrar el producto. Y en la parte inferior tenemos la línea que va a encontrar el precio. Esta quizá que sea la más importante, como he dicho ya antes, en la importación del pedido de compra que apareció en el cháter lateral, en la casilla de verificación que te pregunta si quieres guardar el registro si el valor es distinto. ¿Para qué sirve esto? En este caso, nuestro cliente o nuestro proveedor nos manda una factura o un pedido con un precio diferente al que nosotros tenemos definido. Si nos pone un precio superior, guay, mejor para nosotros quizás si es un pedido, nos va a pagar más. Pero si es diferente y no nos interesa, nos lo comemos. Entonces, marcando esta casilla, te saldrá el aviso en el cháter, no te va a registrar ese dato, pero te sale el aviso en el cháter de que, oye, este dato te lo están mandando diferente a lo que tú tienes en tu base de datos registrado. Y como veis ya, en este tipo de líneas sí se define un patrón para decirle, está en la columna tal, la posición de columna, la de arriba, la columna cero, la de abajo estaría en la columna 2, se define el patrón para localizarlo y así seguirían definiendo las diferentes líneas para encontrar los datos dentro del documento. Luego hay otro apartado dentro de lo que es el formulario de definición de las plantillas que nos sirve para comprobar que la plantilla va a funcionar, que es el botón de previsualizar. Con este botón lo que hacemos es que subimos un archivo de prueba, que es el que se va a reconocer con esta plantilla que estamos definiendo, y se comprueba si realmente la plantilla está haciendo lo que tiene que hacer para reconocer los datos. Con este previsualizador lo que nos muestra es en una pestaña los datos en texto que hay dentro del PDF, que es lo que está interpretando Odoo, y luego en la siguiente pestaña, en información técnica, nos muestra si está cogiendo los datos o no de los datos en texto. Aquí pone información de la tabla, está encontrando en la cabecera el producto, la cantidad, está cogiendo datos, si no, eso estaría vacío, si no reconociese la plantilla y los patrones. Y bueno, esa sería la funcionalidad de este módulo. De momento está disponible en V15, en el repositorio de OCA-EDI. El módulo se llama ByBase Import PDF Simple. Está de momento en PR. He dejado ahí la dirección por si queréis visitar y queréis ver código o investigar más acerca del módulo. Y eso sería todo. Es bastante sencillo y rápido de explicar. ¿Si tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es súper interesante el módulo, pero me surgen un par de dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente o el proveedor que viene en el documento no lo tiene Odoo registrado o no encuentra el producto o no encuentra X cosa o de repente el formato de documento que te viene de un proveedor, pues yo qué sé, el envío lo tiene la casilla de abajo y en Odoo se genera una línea nueva con ese coste de envío. Ese tipo de cosas, ¿cómo se solucionan? ¿O de qué manera te avisa? Vale, pues por ejemplo, en cuanto a los productos, tenemos la opción de definir un valor por defecto. Bueno, te digo los productos como cualquier otro tipo de datos, tiene la opción de definir un valor por defecto. Un campo de búsqueda. Por ejemplo, no sé si puedes volver ahí para atrás. No sé si se llega a ver. Bueno, arriba del todo tiene un campo de búsqueda. O sea, nosotros definimos el patrón en dónde lo tiene que encontrar, por ejemplo, el producto, y adicionalmente tenemos un campo de búsqueda, es decir, lo buscamos por referencia interna, viste que dentro de la plantilla de producto tenemos una pestaña para poder ver el listado de precios, por ejemplo, de los proveedores, el código que tiene ese producto para ese proveedor, capaz que viene en el PDF. Entonces, podemos definir ese campo de búsqueda. En caso de que no lo encuentre, hay otra configuración que ahí no sé si se ve, que dice valor por defecto, y ahí le puedes decir, bueno, si no me encuentra con este campo de búsqueda, poneme este producto por defecto. Entonces, se va a procesar el archivo con, van a hacer todo el mismo producto con la cantidad correspondiente del precio. Y después no sé cuál era la otra pregunta, porque fueron varias. Bueno, en cuanto al proveedor, todo el botón de previsualizar, con eso se puede comprobar. Como son plantillas definidas para un archivo en concreto, siempre se va a poder comprobar si lo está encontrando o no lo está encontrando, para buscar el patrón específico, para encontrarlo sí o sí. Y ahí, perdón, tenés el campo tipo valor. Si querés que siempre sea fijo, en este caso estamos definiendo una plantilla para declatón. Pero podés tener variable y tener eso que comentábamos con el producto, el campo de búsqueda. Entonces, ahí contemplamos los dos casos, digamos, un valor fijo o buscarlo por cierta condición en el PDF. Bueno, luego había otra cosa también que no sé si quizá pueda ser, no sé en qué diapositiva estaba. No lo encuentro. Bueno, ahí hay un campo de mapeo también por el tema de que hay gente o clientes, compañías que tienen productos definidos con una referencia que se inventan y tú en tu base de datos la tienes de otra forma. Entonces, así te hace un mapeo de decir, venga, si encuentras este dato, a mí me lo registras con este otro. Es otra funcionalidad que tiene el módulo. Esto es una pregunta que a más seca Tecnactiva le gusta mucho, pero no habéis hablado nada del cachol. O sea, recoger directamente la factura. ¿Está planteado? ¿Lo tenéis en futuro la idea? ¿O que llegue por mail y que automáticamente lance el Basinport? Este que habéis creado. ¿Cómo? ¿Automáticamente recibir? Sí, el cachol. Coger y tener una recepción de correo electrónico y que directamente coja la factura, o sea, o el pedido de compra, lo que queráis, lo meta a pedido de compra y que ya lo digitalice en vez de solo importar. Ah, eso de momento... No sé si lo tenéis planteado más otra cosa. Sí, puede ser un avance de una ampliación del módulo, sí. De momento lo planteado es a partir, digamos, de PDF porque tuvimos la necesidad de hacerlo, digamos, de esa forma. Gracias. 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 Gracias.